¿Qué vas a hablar tú, Adri? Hoy, el tema que traemos es cómo usamos a la comida para temas que nada tienen que ver con nutrirnos, ¿no? O sea, los usos emocionales de la comida. Exactamente. No los medicinales. No los medicinales. Los emocionales. Y hablamos mucho del hambre emocional, entonces hoy vamos a ver cómo se expresa el hambre emocional, como en qué puntitos, con el propósito de que ustedes, cuentavientes, se miren, o se empiecen a ser curiosos con ustedes, porque se cachen. Yo creo que todos queremos tener una sana relación con nosotros mismos. Y a veces ni siquiera sabemos cómo sería una relación sana con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a mirarnos? Y hoy les traje una listita que hacen dos autoras muy interesantes que se llaman Evelyn Trivall y Elise Rich, que tienen un libro que se llama Intuitive Eating. ¿Cómo se llama? Ellas las dos son nutriólogas, Intuitive Eating. Las dos son nutriólogas, pero se han dado cuenta de todo este tema emocional. Entonces, bueno, ellas dan una lista bastante interesante de cómo usamos a la comida en tema emocional. Y la primera es la gratificación sensorial. Todo lo que buscamos a través de los sentidos y de conectar con el placer a través de meterme algo a la boca. Y esto no necesariamente es inadecuado. Al contrario, es parte del comer, disfrutar de las sensaciones, que la boca esté presente. ¿Cuándo empieza? Y es ahí como ya el foco rojo. ¿Cuándo la gratificación sensorial? Ya hay que ponerle atención y decir, a ver, espérame, ¿qué está pasando? Cuando la comida se vuelve tu única fuente de placer. De alegría. De alegría. Y entonces, no contactas con el placer, no contactas con los sabores de la vida, no contactas con nada. Solo buscas toda la vida, ahora sí que toda la vida de la vida a través de la comida. Gira alrededor de la comida. A ver, ¿te sonaría así? Ubican cuando estás a dieta y te dicen, oye, nos vemos el sábado, hay una comida divertidísima. No, gracias. A cero quiero ir. No, gracias. Qué ilusión, qué desilusión, porque como estoy a dieta, ya todo se jode. Ya no voy a disfrutar de nada. Yo ya estoy a cuenta que me sacaron del planeta cuando no contacto con la comida. Es un poco la asociación que hace la gente con la alegría y la fiesta y el alcohol. Y el alcohol, pero a lo mejor es el único momento donde te permites contactar con la alegría a través del alcohol, ¿no? Y de volver a ser como un niño travieso y ponerte a bailar. Pero bueno, ese es otro tema. Otro foco rojo de cómo la gratificación sensorial ya se te está pasando a ser un hambre emocional, que puedes caer en temas mucho más profundos, que lo hagas escondidas. Que comer lo empiezas a ser escondidas y la gratificación sensorial la busques escondidas. Que la hagas más veces de las que comes por hambre estomacal, ¿ok? Otro punto importante de cómo usamos a la comida emocionalmente. Confort. Si bien es cierto que el confort, por supuesto que es válido para todos nosotros, y que hay alimentos que nos van a dar confort sí o sí. O sea, es casi imposible separar la parte como emocional de la comida, porque todos la aprendimos a partir de una emocionalidad, ¿no? De un cariño, de una protección, de un cuidado, etc. Entonces, claro que va a haber alimentos que me van a dar confort, como a lo mejor el caldito de pollo que me preparaba mi mamá cuando yo me enfermaba el estómago. Y entonces, el día que me siento medio malita, quiero mi caldito de pollo. O hay días que me voy a envolver en mi cobijita media tarde, porque de veras estoy nostálgica y quiero un panquecito y una tacita de chocolate. Y ¿sabes qué? Que eso también se vale y es parte de tener una sana relación con la comida, porque así somos nosotros, de repente estamos más arriba, más abajo. Lo que sí ya es donde hay que poner el foco rojo es usar estos alimentos confortables, que espero que cada uno de ustedes los empiece a reconocer, y ahorita que nos escriban cuáles son sus alimentos confortables, ¿no? ¿Cuáles son los que les dan este apapachito y demás que se vale usarlos de vez en cuando? Foco rojo, cuando ya son tu única forma de lidiar con la tristeza, con la soledad o con la incomodidad, ¿no? O sea, cuando no tienes otras opciones más que tu alimento confortable. Cuando lo repites todos los días, ¿no? Es como ya foquito rojo, algo está pasando. Y cuando dejas de estar en conexión con tus sensaciones, ¿no? El poder reconocer. Yo sé que tengo si hambre, si sueños, si aburrimiento, si depresión. Exacto. Si neta sí tengo hambre. Exacto. No, si esto es pura gula. Eso es pura gula. Entonces, reconocer luego. Luego, otra de las partes que usamos a la comida es como distracción. ¿Cuántas veces no les ha pasado que ya tienes que entregar el reporte y tienes que entrar con tu jefe y entonces mejor te sientas en tu escritorio y te pones a comer galletas, ¿no? Te distraes de lo que sí tienes que hacer. Igual que el chavito que en vez de ponerse a hacer la tarea, mejor se pone a comer chocolates y se pone a entretener. La escena de Bridget Jones Diary, que es la escena típica de todas las películas, que estás sentada en frente de la tele, viendo una película y comiendo helado. Ajá, exacto. ¿Qué imagen más representativa de lo que es querer distraerte? Por supuesto. O sea, en vez de estar trabajando en sus emociones, está distrayéndose con una película y con helado. Y además, con la comida. O sea, y no estar como conectando con el duelo de haber tronado de tu tristeza, ¿no? Pero ¿sabes qué? Mira, si sirviera, o sea, si de veras la distracción con comida sirviera y entonces ya no sanara y entonces ya pudimos superar el duelo. Oye, adelante. Yo les diría, por Dios santo, sigamos haciéndolo. Pero no es cierto. Lo único que hace es que lo retrasa. Y eso te genera también mucha angustia porque te está retrasando el sentir la emoción, pero también hacer lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, no querer enfrentar que a lo mejor ya es la hora en la que te tienes que poner a trabajar. O ya enfrentar que es la hora en la que tienes que ir a tener una conversación pendiente con alguien. Entonces mejor te empiezas a detener. Ok. También la parte de pronto de desconectarnos y distraernos es natural. Estar al pendiente de nuestras emociones todo el día sería agotador. Simplemente ver que hay otras formas de poder distraerme y descansar. Como a lo mejor ponerme a leer o simplemente sentarme a ver el horizonte cuando de pronto ya me sienta que necesito distraerme de lo que estoy haciendo, del trabajo, de esta conversación a lo mejor tan intensa. O sea, a lo que voy es que no está malo que nos distraemos de vez en cuando, pero hoy nada más, chéquense, ¿cuántas veces al día se distraen con comida? O sea, desde el picoteo tantito de, a ver, espérame tantito, voy por una zanahoria, desde, híjole, ya me empecé la junta, pero espérenme un segundito, ¿no? Déjame ir por unas galletas. ¿Cuántas veces al día se distraen? Van a ver que son más, más de las que ustedes se han imaginado. Y la pregunta sería, ¿de qué me estoy distrayendo tanto, no? O sea, ¿qué es lo que no quiero estar aquí para atender? O ¿qué es lo que no quiero sentir? O ¿cuál es la situación? Hijo, perdóname lo que les voy a decir. Siento que un chorro de nuestras idas al Oxxo son un factor de, o sea, estás sofocado a la mitad del Excel. Exacto. Ya, abrumado, que te lleva el diablo y dices, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, ¿quién quiere bajar al Oxxo? Exacto, exacto. Cañón, cañón. No, y se vale, o sea, se vale decir, ¿sabes qué? Esto es hasta el gorro del Excel y de la junta. Por supuesto, distraete, pero que no sea solo a través de la comida. O sea, que no sea tu única forma en la que te puedes dar el permiso de hacer un paro y un alto en tu vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando mis hijas estaban más chiquitas que acabábamos de comer y empezaba la corredera de llevar la clase de esto del otro y yo tenía que regresar a trabajar ventaneando. O sea, era una locura. Yo alargaba mis horas de, o sea, mi tiempo de estar comiendo y todo lo que me tragaba para decir, no quiero que llegue el momento en que ya acabe la hora de comer porque sé que tengo una tarde de friega, ¿no? Hasta que me di cuenta que eso hacía y dije, no, a ver, paro de comer y me doy luego 15 minutos en el sillón para distraerme, descansar y luego ya empezar con lo que tengo que hacer. La sedación es increíble como cuando nosotros comemos en exceso y sobre todo alimentos muy altos en carbohidratos, en calorías, en químicos, en nos seda. O sea, sí tiene un efecto como el que pudiera tener el alcohol, como el que pudiera tener una pastilla para los nervios. El exceso de comida llega a tener un efecto de sedación, ¿no? Cuando acabamos de pronto de comer y nos desconectamos del mundo, nos desconectamos obviamente nosotros y es cuando sentimos que el mundo se nos cae encima, entonces también dejamos que se nos caigan encima kilos y kilos de comida como para decir, no quiero estar en el mundo, me quiero sedar, me quiero escapar, ¿ok? Estas conductas te alejan del contacto, ya que por lo general estos episodios también ocurren a solas, ¿no? Y uno de los más dolorosos para los que usamos a la comida, que ya lo hemos platicado de pronto aquí, es el castigo. Esta forma de castigarnos con la comida. O sea. La forma de castigarnos con el peso, la forma de castigarnos con sentirnos mal, es traer al ámbito de la comida un tema que traigo en, puede ser, profundidades en las que me siento culpable, a veces hasta de haber nacido, a veces de no ser perfecto, a veces de no estar siendo lo que los demás quisieran, y entonces me empiezo a castigar. Es, yo tengo una frase que dice, prefiero sentir el estómago lleno y adolorido, que sentir mi corazón vacío y adolorido, ¿no? O sea, es como, no sé si les ha pasado a mí, me pasaba muchas veces de estar comiendo y decir, a ver, puerca, pues ya tragaste, pues ahora traga más. Si te estás sintiendo mal, órale, pues lo que sigue. Autodestrucción. Una autodestrucción terrible, terrible, terrible. Entonces, bueno, estas serían como las formitas en las que podemos estar usando. Me trauma la autodestrucción porque te ves en el espejo y dices, no sé en qué momento acabas. ¿Por qué me estoy haciendo esto? Media hora después, te dicen, ¿quieres una dona? No, no, una, quiero cinco. Sí, y ¿sabes qué? Dices, quiero cinco. ¿Sabes qué? Por gorda, por babosa, por indisciplinada, ahora me las trago. Ya sabes, autocastigo. Es un autocastigo y que sigue en un círculo vicioso, como acabas de decir, porque cuando yo me veo en el espejo y me digo a mí misma, pero ¿en qué momento me hice esto? Y veo en el espejo y me repudia lo que veo en el espejo y quiero acabar como con algo de mí. Es que fíjate, es que es como bien profundo. Quiero destruir algo de mí, ¿no? Y lo que yo pienso que es a mí misma y que es a mi cuerpo, no. Lo más probable es que esté queriendo destruir algún sentimiento que no supe cómo lidiar con él, ¿no? Y entonces voy, y otra vez como, y es el círculo vicioso porque entonces entre más como, más me siento terrible. ¿Cómo podemos empezar a lidiar con mis sentimientos de otra forma que no sea la comida? Sí hay formas, hay muchísimas formas de lidiar, que no sea castigándonos y que no sea a través de la comida. Y así como Barney decía las palabras de poder, por favor y gracias, yo creo que las dos preguntas de poder más importantes que me encantaría dejarles es, ¿qué siento? ¿qué necesito? Si nosotros nos preguntamos, por lo menos hagan la prueba hoy. Pongan una alarmita y cada hora paren tantito y digan, ¿qué siento? ¿qué necesito? ¿Qué siento? Cansancio. ¿Qué necesito? Descansar y a lo mejor me dirás, oye, estoy en la oficina, no me digas que me voy a descansar. Yo te juro que si tú te vas al baño y te recuestas aunque sea, o te sientas tantito, ay, respira, cierras los ojos, va a ser mucho más benéfico que si te vas a comer unas donas aloxo. Claro. Si al ratito te vuelves a preguntar, ¿qué siento? Confusión, ¿qué necesito? Pues a lo mejor ir y sentarme con aquella compañera del trabajo que la verdad me quedé súper confundida con lo que me había pedido y entonces lo que necesito es nada más irle a preguntar. ¿Qué siento? ¿Aburrimiento? ¿Qué necesito? Ponerme en acción. De veras esas palabras, preguntas de poder. A ver otra vez. ¿Cuáles son? ¿Qué siento? ¿Qué necesito? Son de veras palabras de poder con las que empezamos. ¿Cómo hasta por aflicción? Pues sí. Porque no se siente afligida. Claro, y entonces, ¿qué necesito? Si ya me sentí afligida, pues, ¿qué se te ocurre que necesitas? Y a lo mejor nada más aceptar que estás afligida en este es un momentito para ti. Y eso combinado con lo que habló Adrián Esteban la vez pasada, de dónde sienten el hambre, si es el hambre en la boca, si es el hambre en la panza, si es el hambre en la cabeza, si es el hambre en el corazón. Imagínense el poder de poder identificar qué es en realidad lo que sientes y qué quieres tapar con la comida. Exacto, ¿no? Y yo sé que este proceso no es fácil. A mí la gente que llega conmigo y que de repente me dice, es que, dime cómo salgo de aquí. Me encantaría tener la varita mágica y decirles, miren, un dos por tres, yo te inyecto esto y ya estamos listos. Y no es cierto. Creo que esto es un proceso de vida. De dejarnos de comer a nosotros mismos para empezar a nutrirnos a nosotros mismos. ¿Y cuál sería la mejor forma? De nutrirme a mí misma, saber que yo puedo lidiar con mis emociones. Porque eso es nutrirme a mí. Cada vez que yo como a la comida, por no hacerme cargo de mis emociones, me estoy dejando total y absolutamente desnutrida a mí misma. ¿Qué pasa cuando yo estoy desnutrida de mí misma? Quiero llenar a como dé lugar todos esos vacíos y todas estas cosas que siento que no voy a poder lidiar con ellas. Cuidar de mí mismo de verdad empieza por mirarme a mí misma. ¿Cómo podemos también empezar a lidiar con mis emociones? Ya que le preguntaste, a ver, ¿qué siento? ¿Qué necesito? Y de veras no te tienen que ir a, ¿qué necesito? Pues que mi mamá me perdone. Qué bueno, eso lo podrás hacer luego y ojalá entres a un proceso terapéutico. Pero aquí en el diarito, en el cotidiano, con que empieces con lo que necesitas momento a momento a momento, vas a generar una inercia muy diferente que te va a hacer quedarte en vez de irte. Todos tuvimos razones de veras buenas para aprender a escapar a través de la comida. O sea, eso les quisiera como hoy dejar de apapachito al alma que no crean que si hoy tenemos un tema con la comida, con el peso, es porque somos seres inferiores, porque nacimos mal hechos, porque no servimos. No es cierto. Es porque fue la mejor manera que encontramos para lidiar con lo que nos estaba pasando. Solo ubíquense teniendo a lo mejor cuatro o cinco años, teniendo una situación familiar compleja donde a lo mejor mi papá alcohólico y mi mamá víctima tirada en un sillón mientras mi papá la maltrataba y yo teniendo cinco años. ¿Qué opciones tenía? No tengo coche, no me puedo ir a otro lado, no tengo dinero, no tengo experiencia para decir, oye, no pasa nada, mira, esto va a cambiar. No tengo todavía el lenguaje suficiente, no tengo la fuerza, no tengo la... ¿Qué haces? Pues aprendes a escaparte. Claro. No hay, o sea, no hay otra forma. Como no te podías mover, lo que aprendes a hacer es escaparte. ¿Qué tenías a la mano para escaparte? La comida. Es lo más probable que es lo que tuvieras más cerca. Y les digo una cosa, esta es la vida, esta es tu vida, y adivina qué, es la unidad que vas a tener. Exacto. Todo lo que quieras que suceda, todo en lo que te quieres convertir, muy probablemente nadie lo haga por uno más que uno. Exacto. Entonces, si no es uno, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Y cómo te quieres comer tu vida? Ah, de verdad, siempre se puede hacer diferente, siempre se puede hacer diferente. Adriana Esteva, aparte, es autora de Cuando la comida calla mis sentimientos, en la comida como en la vida, y facilitadora de un gran taller que es Comiéndome mis emociones. Si quieren contactarla es arroba Adriana Esteva. En Facebook es Adriana Esteva, Adriana Esteva punto com, y por WhatsApp cincuenta y cinco treinta y dos, treinta y ocho diecisiete cinco cinco, mándale un mensajito con mucho gusto. Exactamente, pues encantada, como siempre, y los espero. Mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.